¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacia principios del siglo teníamos más de un 30% de los habitantes de nuestro país que eran extranjeros. Y en Buenos Aires esa proporción era aún mayor. Más del 50% de los habitantes de nuestro suelo no habían nacido acá. Bueno, por hoy dejamos acá. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Es muy buena observación la tuya, Ernesto. Es así. O sea, los inmigrantes vinieron en los barcos y fueron obviamente los europeos. Los primeros fueron los comuneros, los que lograron escapar de la comuna de París. Después, bueno, siguieron llegando por las políticas inmigratorias del Estado argentino. Sí, pero los inmigrantes venían a trabajar con su familia, sin organizarse. ¿Cómo se fueron agrupando los obreros? Mira, por este tema yo creo que podrías hablar con Armando Minguzzi. Él estudió mucho esta circunstancia. Podés consultarlo él que te va a poder marcar en profundidad cómo fue este proceso. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, desembarcaron en el puerto de Buenos Aires millones de personas. A este fenómeno se lo llamó el uvión inmigratorio. Y con él se sentaron las bases para la formación del movimiento obrero local. Porque los trabajadores no solo venían con su capacitación laboral, también traían su adhesión al socialismo, el anarquismo o el sindicalismo. Hola. Hola, buen día. ¿Vení a ver a Armando? Sí, está por allá. ¿Acá? Sí. Gracias. Chao. ¿Armando? ¿Cómo andás? Bien. Yo soy Ernesto, que te escribí el mail. Sentate, dale. Gracias. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando en una tesis sobre el anarquismo, sí. Me parece muy bien. Lo primero que me surge es cómo llegan las ideas anarquistas al país. Básicamente, las ideas anarquistas se vinculan con las corrientes inmigratorias, la llegada de los primeros inmigrantes. Después de la comuna de 1871, aparecen estos primeros militantes expulsados de Europa por las reyes represivas después de la comuna. Y ahí nace, en 1872, la primera sección internacional de trabajadores en la Argentina, con una pata italiana, una parte española y una parte francesa. La más importante de la francesa, pero, digamos, son tres patas las que compone la internacional. Son militantes que ya tienen alguna experiencia en el campo sindical y en el campo de la organización obrera y llegan a Buenos Aires con la intención de, hemos, aunar el campo obrero y empezar a generar ideas en el campo de lo que significa la lucha gremial y sindical. Además de las publicaciones que me contás, ¿cómo es que se sigue transmitiendo el ideario? De muchas maneras, pero, básicamente, una de las prácticas que se adopta en ese momento, en los primeros momentos, es esta que te digo yo, recorrida de conferencistas. Los conferencistas salen a distintos barrios, inclusive hay como cronogramas interesantes, a las dos de la tarde van a estar en Parque Patricios, a las tres de la tarde en otro lugar. Hay como recorridas barriales donde los conferencistas hablan a la gente. Y empiezan a difundir ideas mediante este tipo de conferencias. Y después aparecen los folletos, que son muy importantes, y la primer prensa, digamos, vinculada al mundo anarquista. En las últimas décadas del siglo XIX, llegaron a la Argentina millones de inmigrantes. Además de su fuerza de trabajo, muchos traían también las ideas de un mundo más justo e igualitario. Entre ellos estaba Enrico Malatesta, un italiano que fue clave en la difusión del anarquismo local. Enrico Malatesta es quien consolía el anarquismo en la Argentina. Es tal vez el cuadro más importante, desde el punto de vista político e intelectual, que llega a la Argentina. Cuando él llega, hay un pequeño círculo anarquista. Pero es él quien consolía el anarquismo en la Argentina. Por esta serie de conferencias y también por la publicación de un periódico muy importante, yo diría una revista muy importante, que se llama La Cuestión Sociale, que es un periódico italiano, que es continuador de su periódico que él había lanzado en Florencia antes de venir. ¿Y con qué grupo se empieza a asociar acá en Argentina? Se vincula a los grupos previos que se escinden de la internacional marxista y siguen a ser de la vacunín, y se vincula al grupo de Héctor y Matei. Pero sobre todo él aúna los demás grupos que están vinculados a la sociedad de resistencia. Él era un enemigo de las sociedades por nacionalidad, de las sociedades ocurros mutuos, de las mutuales, y quiere fundar la sociedad de resistencia porque son los primeros núcleos obreros, verdaderamente obreros, que existen en esta pelea social, en esta idea de la reivindicación o de la regeneración social. Básicamente, ese es Malatesta, el primer iniciador del anarquismo en la Argentina, que se va en 1889. ¿Y qué pasa con el mundo obrero, con la llegada de los inmigrantes? Empiezan a producir los cambios en lo que hace a las formas de organización. Aparece en la sociedad de resistencia, claramente, y aparecen estas nuevas prácticas sindicales y nuevas prácticas obreras que hasta ese momento no habían aparecido. Aparecen las primeras huelgas, la primera de los tipógrafos, aparecen las primeras huelgas y los primeros movimientos sociales. Digamos, como una línea a seguir en esta idea del desembarco de las ideas, que era desembarco de algunos cuadros políticos venidos a la Argentina, escapando de las leyes represivas europeas, pero también con la idea de fundar un movimiento obrero importante en la Argentina que sabían que las condiciones estaban dadas. Bueno, Armando, muchísimas gracias. Gracias a vos por venir, espero que sigas interesado por el tema. Y tenés un mundo interesante por leer, mucho, pero no te asustes, vale la pena. El historiador Armando Minguzzi me dio datos que me ayudan a entender un poco más el Buenos Aires de finales del siglo XIX. Había cerca de 250 escuelas, 30 templos católicos y 6.000 prostíbulos. Miles de inmigrantes nuevos generaban un exceso de mano de obra y de desempleo. En ese entonces no existían políticas sociales ni obreras. El contexto opresivo favorecía el surgimiento de militantes anarquistas. Pero ¿cómo se expandieron esas ideas? O sea, la Argentina se formó, la Argentina moderna, ¿no? Se formó con inmigrantes. Hay que pensar que aquí llegaron millones y millones de europeos, de sirios libaneses, de todos lados venían. Y que en muchísimas provincias llegó a haber más extranjeros que nativos, incluso en Buenos Aires. Lo que no se esperaba es que de esos extranjeros, a los cuales se presuponía únicamente trabajadores, es decir, ganapanes, destripatarrones, es decir, gente que venía únicamente a sobrevivir. No se esperaba que vinieran hombres de ideas, como se les llamaba entonces. No sé si vinieron muchos anarquistas. Creo que para 1910 la policía calculaba que había unos 3.000 activistas importantes, lo que no es mucho. En todo caso fueron los suficientes. Los anarquistas llegados de Europa tenían el objetivo de educar y enseñar la doctrina libertaria entre los demás miembros de la sociedad. Su propósito era ganar adeptos para su causa y multiplicar así los agentes revolucionarios. Los historiadores sostienen que el anarquismo se propagó por cuatro vías. La solidaridad, los libros y folletos, las conferencias y los difusores. De todos ellos, la solidaridad era el principio básico, el motor que ponía en movimiento la actividad libertaria local. La solidaridad, entonces, pensada como un atributo del ser humano, ya sea biológico, ya sea moral, va a fundamentar acciones concretas. Va a sostener, va a ser la idea que sostenga, por ejemplo, la financiación de la prensa anarquista. Es decir, es la solidaridad, es el apoyo mutuo la que tiene que hacer que los compañeros aporten tanta porción de su sueldo para el sostenimiento de una prensa, el sostenimiento de los presos, el sostenimiento de los familiares de los presos, el sostenimiento de una huelga. El principio que va a activar todo esto sería la solidaridad y el apoyo mutuo. La solidaridad es la base de la militancia anarquista. Este principio está presente desde sus comienzos y se expresa claramente en hechos históricos trascendentes, como el de los mártires de Chicago. La tragedia desencadenada en Chicago por los incidentes de mayo de 1886 es uno de los hitos dentro de la historia del movimiento obrero. Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa. Era una de las reivindicaciones históricas de los trabajadores estadounidenses desde mediados del siglo XIX. La American Federation of Labor, de tendencia socialista y anarquista, era la central obrera más combativa. En su cuarto congreso del 17 de octubre de 1884, anunciaron que si para el primero de mayo de 1886 no se había reducido la jornada legal de trabajo a las ocho horas que reclamaban, iniciarían una huelga general. Un año y medio después, los obreros seguían siendo explotados y entonces avanzaron con la medida de fuerza. Ese primero de mayo, 200.000 trabajadores pararon y en Chicago la medida de protesta se extendió por unos días más. El 4 de mayo, el conflicto continúa y se produce la llamada revuelta de High Market, donde más de 20.000 trabajadores asisten a un acto de protesta por los incidentes. La policía responde nuevamente con una sangrienta represión. Muere un policía y un gran número de obreros. Luego del enfrentamiento, se estableció un juicio contra 31 obreros anarquistas acusados de iniciar los disturbios. En un juicio con muchísimas irregularidades, se encarceló a tres de ellos y otros cinco obreros fueron ejecutados en la horca. Es a ellos a quienes se los conoce como los mártires de Chicago. En su honor, cada primero de mayo se conmemora en numerosos países del mundo, aunque no en Estados Unidos, el Día Internacional de los Trabajadores. Las publicaciones escritas fueron otra de las vías por las que se propagaron las ideas anarquistas. Mediante libros, diarios y revistas, transmitían las bases de su pensamiento, buscando despertar en los lectores la necesidad de luchar por la revolución social. En la hemeroteca me encontré con periódicos para italianos, para españoles, para judíos, para criollos, para hombres y mujeres. Como dirían los anarquistas, para todos los oprimidos. Las publicaciones anarquistas eran muchas. Pero, ¿qué llegada tenía en el público? ¿Qué le sucedía a los lectores de la prensa revolucionaria? Salvo la protesta, casi todas ellas son efímeras. Durán siete años, durán cinco años, tres. Algunas logran sacar tres números y algunas un número. Pero, constituyen una verdadera red. Si uno ve en relación a las distintas revistas anarquistas y entiende cuáles son los préstamos, las influencias, los debates internos, que son muy álgidos, y que los hay también, ve un movimiento en efervescencia, en la década del 90, en la década del 10, todavía en la década del 20, y todavía con algunos destellos en la década del 30, con algunos momentos de intensidad antes del reflujo, que sobreviene definitivamente con la emergencia del peronismo, pero que se anuncia, de algún modo, en la década del 30. El tema de la circulación de la prensa anarquista a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, que es el periodo con el que yo mejor me relaciono con la prensa, es difícil de desentrañar con claridad. En principio, ¿cuál es el lector al que apunta la protesta? Uno podría pensar, naturalmente, son los trabajadores. Pero si uno tiene en cuenta esta idea de que el sujeto anarquista contiene, digamos, una diversidad mucho mayor que la clase obrera, bueno, uno tiene ahí una idea de que hay otros lectores posibles. También hay testimonios de que los burgueses leían la protesta. Es decir, es un... Por más que se concentre, digamos, nuevamente, dentro de lo que uno podría llamar el circuito de la prensa de izquierda, incluso por algunas zonas, depende de la etapa de la prensa estrictamente obrera, me parece que es un lector diverso. Las tiradas no son gigantescas. Hay periodos donde la tirada de la protesta puede ser de 3.000 ejemplares, otros en los que puede llegar a 8.000, más cercano al centenario. Estas publicaciones, bueno, eran muy difíciles de sostener, ya que estos anarquistas vivían en la ilegalidad, vivían en un borde, vivían en un límite, trabajaban y vivían en función de sacar esta publicación y muchas veces se quedaban sin dinero, tenían que contar con las suscripciones, pero su público no era un público pudiente que podía anticipar suscripciones semestrales o anuales como podían hacerlo, digamos, las revistas de la cultura oficial. En su libro Cabezas de Tormentas, Cristian Ferrer sostiene que si bien el anarquismo nunca fue un movimiento masivo, tiene una fuerte presencia en todo el mundo. En cualquier lugar del mundo donde uno vaya, aunque sea la ciudad más alejada, el pueblo más chico de la Argentina, te vas a encontrar con que al menos una persona es anarquista, generalmente un muchacho, que pinta una A por las paredes y que se siente molesto y diferente a los demás. Eso es un fenómeno mundial, pero nunca hubo muchos, lo cual no quiere decir que no desarrollaran una influencia. Mi experiencia me dice que los libros anarquistas se venden, y mucho, porque la gente joven sobre todo, adolescentes, buscan respuestas. Y el anarquismo les parece puro, es decir, incontaminado. Una ideología de ética irreductible. Además que la propia historia anarquista es una historia bastante fulgurante. Una historia de luchas, una historia de creatividad, una historia de consignas contraculturales. Entonces el anarquismo les dice algo a su propio malestar existencial. Para los anarquistas los libros eran un medio para expresar sus ideas y encender el espíritu revolucionario de los oprimidos. El francés Pierre-Joseph Proudhon es uno de los autores más destacados del anarquismo clásico y su principal obra se llama ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es la propiedad? Es uno de los libros esenciales de la literatura anarquista. Fue publicada en 1840 en París y llevó al reconocimiento mundial de su autor, Pierre-Joseph Proudhon. Al preguntarse ¿qué es la propiedad? El filósofo francés pone en cuestión uno de los principios fundamentales del sistema capitalista. Las ideas de Proudhon se enfrentan a quienes sostienen que la propiedad es un derecho civil nacido de la ocupación y sancionado por la ley. Y también critica a los que piensan que es un derecho natural que tiene sus fuentes en el trabajo. Su opinión es que ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley puedan crear la propiedad. La propiedad es un efecto sin causa. Para Proudhon la propiedad es un robo. La gente trabajadora no puede comprar ni las telas que teje ni los muebles que fabrica ni los metales que forja. En el rótulo de suntuosos almacenes que admira su indigencia el trabajador lee en grandes letras Es obra tuya y no es para ti. La política es la ciencia de la libertad. El gobierno del hombre por el hombre bajo cualquier nombre que se disfrace es opresión. La más alta perfección de la sociedad se encuentra en la unión del orden y de la anarquía. Proudhon es el primero en usar la palabra anarquía para designar a ese movimiento en gestación. A diferencia de lo que sucedió un siglo atrás ya no se encuentran cientos de diarios anarquistas. Pero sus ideas siguen vivas. El grupo editorial Madre Selva lleva al público aspectos poco conocidos de esta corriente de pensamiento a través de temas y autores actuales. ¿Hay nuevas ideas? ¿Cuáles son las nuevas lecturas? ¿Cómo se adaptó el pensamiento anarquista con el paso del tiempo? ¿Cómo empezaste con la editorial? Mi compañera, yo y un grupo más de una de las compañeras de la editorial militábamos en una organización anarquista y como proyecto de la organización nosotros hacíamos un periódico y también estuvo la propuesta del colectivo de hacer una editorial. El anarquismo tiene cosas que decir más allá de lo político. Pensamos sacar libros sobre educación, sacamos libros sobre nacimiento y crianza, sacamos libros sobre identidad y género. El anarquismo ha publicado libros sobre naturismo, amor libre, sobre las instituciones de una sociedad post-revolucionaria. Ha tenido grandes utopistas, ha tenido escritores que han hecho diseño de sociedades futuras, lo han puesto en novelas, en libros, en tratados. Parte de esa tradición se ha ido perdiendo porque se han ido perdiendo esos escritores y creemos que la discusión que hay que dar hoy día tiene que ver con el rol de los movimientos sociales, con el rol del Estado, con el papel de la sociedad civil. Ese es como el trabajo sobre el que queremos reflexionar desde lo libertario. El último libro que sacamos es una recopilación de textos publicados por periódicos anarquistas durante el año 97 y el 2007. Es como una mirada al neoliberalismo desde las pequeñas organizaciones anarquistas y entroncamos con nuestra propia militancia. ¿Tenés libros acá para mostrarme? No muchos porque nuestra publicación hasta ahora es de 12 títulos, pero te traigo una muestra. Dale. ¿Querés? La editorial Madreselva lleva editado más de una decena de libros. Me interesa conocer sus temas y sus puntos de vista para saber cuál es el presente del pensamiento anarquista. Algunos. ¿Cuál me recomendás? Sabés que te podría recomendar todos porque cada uno tiene una historia detrás. Entonces es como que tenés cariño a cada uno por una cuestión particular. Todos los libros de la editorial Madreselva me interesan. Poder y dominio es una mirada actual sobre el poder donde el autor se pregunta cómo desde el anarquismo se puede pensar hoy una sociedad más justa. También me llama la atención uno de Rafael Barrett que se llama A partir de ahora el combate será libre. Una selección de textos en los que el escritor critica con ironía a los poderosos. Pero si yo hoy me quisiera acercar al anarquismo, digamos. Tenés que ir a militar a algún lado. Los libros te acercan a la literatura anarquista pero el anarquismo me parece que está en otro lado. Estos son libros sobre anarquismo pero para mí particularmente el anarquismo es la militancia anarquista. Bueno, Leo, muchas gracias por todo. Se nos vemos. Chao. Muy bien, gracias. 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 Desde que comencé con esta tesis salgo a la calle y encuentro la anarquista escrita por todos lados. No es que antes no estuvieran ahí solamente que ahora me fijo en ellas. Me doy cuenta de que forma parte de nuestra cultura cotidiana como el logo de una marca. Yo lo que estoy haciendo es una tesis sobre el anarquismo y estoy viendo mucho muchas pintadas y mucha simbología que me está apareciendo cuando investigo y bueno, quería hablar un poco de eso con vos. Horacio Weinhaus es profesor de morfología en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Él seguramente va a poder darme algunas pistas para comprender los secretos de la simbología anarquista. Y me preguntaba si hay una estética propia del anarquismo. En general, los productos elaborados visualmente necesitan tiempo y necesitan infraestructura que es algo con lo que no contaban los grupos anarquistas digamos de comienzos de siglo. Es una gráfica que es producto de la huida por llamarlo de algún modo. Ahora, a medida que avanza el siglo XX podemos encontrar claramente una cierta identidad particularmente a partir de los años 50, 60. La A con el círculo está pintada en las paredes de todo el mundo. Son unos trazos simples pero cargados de ideas y de historia. Y en general se reconoce que por ejemplo la letra A es sobre el círculo y en un campo negro es un símbolo claramente anarquista. Algunos lo ligan a la idea o la relación entre anarquía y orden de Proudhon y ven en el círculo una O. La verdad es que es un símbolo mucho más moderno. Es un símbolo que tiene su origen en un grupo francés en el año 64 y de ahí lo retoma un grupo italiano en el 66 en el 68 en el mayo francés no tiene una gran presencia pero sí a partir de los 70 en diferentes grupos alemanes italianos escandinavos canadienses norteamericanos anti Vietnam y particularmente a partir del 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 ¿Podrías hacer un análisis de la A en el círculo? Su simbología su potencia gráfica Es un signo con gran pregnancia visual o sea esto quiere decir con mucha capacidad de memorización por parte de cualquier observador Yo recuerdo muy bien haber visto el símbolo de la A desde muy chico pero no sabía qué significaba pero sí me ha quedado grabado en la cabeza Hay una necesidad de uso de este tipo de signos y cada vez más en una sociedad consumista o sea paralelamente a la popularización de la A y de otros signos pienso en isotipos y en logotipos de marcas comerciales todos estos signos cualquiera de ellos tiene algún tipo de rasgo gráfico sintético por ejemplo uso de pocos colores formas que remiten claramente a geometrías simples principios simétricos en juego y todo eso hace que sea absolutamente memorizable las particularidades más bien tienen que ver con una cuestión de agilidad en el trazo y en la acción que permite graficar esos movimientos o sea una pintada es algo gráficamente mucho más intuitivo más veloz más rápido que un producto que puede ser pensado en un si hay una inmediatez de que la A con el círculo se hacen ¿qué? 5 segundos si bien la A es el símbolo anarquista más famoso no es el único está la bandera rojinegra del anarcosindicalismo el gato la cruz y la bandera negra entre muchos otros todo símbolo busca producir algún grado de identidad en todos aquellos que lo que lo utilizan entonces una de las funciones claras de los símbolos anarquistas es generar identidad por parte de todos sus miembros cada grupo hace ese signo no hace un culto al signo sino que lo utiliza y lo recorre lo recrea y eso a mí me parece sí de lo más interesante otro de los elementos que permitieron la propagación del anarquismo en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX fueron los difusores según los historiadores había dos tipos de militantes que desempeñaron roles diferentes en primer lugar una gran masa de propagandistas que desarrollaban su acción política en las fábricas talleres el puerto el mercado central el transporte y muchos otros lugares públicos por otro lado había un grupo más reducido que realizaba su tarea a través de la prensa las conferencias la enseñanza o las veladas culturales en ese grupo se destacó un inmigrante italiano llamado Pietro Gori una figura fundamental en el desarrollo del anarquismo local Pietro Gori llega al país en un momento en que está menguando ese anarcoindividualismo que comienza ese anarquismo organizador a gestar las sociedades de resistencia y la figura de Gori es una figura muy importante de apoyo al anarquismo organizador y al mismo tiempo como él es un gran jurista como él es un gran poeta y un gran orador es una figura que atrae no solamente los obreros o los desheredados y los parias según el verbo anarquista de la época sino que también atrae una cantidad de sectores medios intelectuales y escritores a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el anarquismo se propagaba por todo el mundo sus principales destinatarios eran los oprimidos por la sociedad capitalista pero no eran los únicos también se acercaban a sus ideas científicos intelectuales y artistas como George Orwell George Orwell fue un escritor y periodista británico escribió muchísimas crónicas y ensayos y alcanzó la fama mundial con sus novelas Rebelión en la granja y 1984 lo que muy pocos saben es de su participación armada durante la guerra civil española llevó a Barcelona el 26 de diciembre de 1936 en pleno apogeo de la revolución iba para escribir unos artículos periodísticos pero el clima de la ciudad lo incitó a sumarse al combate toda esa experiencia fue plasmada en el libro de crónicas Homenaje a Cataluña allí cuenta su admiración por los anarquistas catalanes y su vida cotidiana organizada siguiendo principios libertarios Orwell se alistó como miliciano del POM un partido de orientación trotskista y sirvió como soldado raso y como oficial en las zonas de Cataluña y Aragón de nuevo en Barcelona vive las jornadas de mayo de 1937 un enfrentamiento interno del bando republicano en el que anarquistas y trotskistas son reprimidos por los comunistas molesto por la persecución estalinista y temiendo por su vida huye de España su visión del totalitarismo quedaría registrada en sus dos novelas más populares Rebelión en la Granja es una alegoría de cómo se corrompieron los ideales de la revolución rusa durante el gobierno de Stalin y 1984 es el retrato de una sociedad futura dirigida por un régimen totalitario las dos novelas fueron escritas luego de la segunda guerra mundial Orwell murió en Londres poco tiempo después en 1950 a los 46 años de energía Mund y princes medio ambiente Mund y princes V Sukuna de la intelligence le massacre de la madrima suena cotiza y la rusa suena que se El rol de los escritores fue fundamental para comprender la difusión del ideario anarquista. Los libros y periódicos eran una gran herramienta para sumar adeptos a la causa libertaria. Los anarquistas creían en el poder de la palabra. Eso es claro. Eran ilustrados, por decirlo así. Es decir, pensaban que para que el anarquismo creciera había que fundar una biblioteca, había que fundar una librería, había que instalar una escuela libre o racionalista, como le llamaban. Había que construir libros de texto de orden distinto. Yo creo que lo que define el anarquismo de un texto es sobre todo el lugar de circulación que tiene ese texto. Uno lo ve en la prensa anarquista, que es una prensa muy expropiadora, en el sentido de tomar textos de diferentes procedencias, diferentes autores, que incluso pueden ser críticos del anarquismo, pero recortarlos y colocarlos de determinada manera que cumplen con la función de lo que debería cumplir la prensa anarquista, o la literatura anarquista, que es contribuir a la causa, difundir el ideario, luchar contra las injusticias. Hay ciertas zonas que inaugura la literatura anarquista que van a ser de amplia duración dentro de los discursos expresivos de la izquierda, que tiene que ver con efectivamente empezar a dotar de forma literaria a ciertos sujetos sociales que van surgiendo a veces contemplados en su novedad. Por ejemplo, el obrero, el delincuente de la gran ciudad. Es muy interesante también algo que ocurre en la literatura anarquista y la prensa anarquista en general, que es el siguiente. Por un lado, muchos textos que aparecen son anónimos, como dando a entender, no importa quién lo se escribe, sino qué es lo que se escribe. Muchos otros son escritos con pseudónimos que los conocedores de la prensa saben o intuyen quién puede ser el nombre real que está atrás de ellos. Pero también muchos firman. Entonces, aparece también allí la figura del escritor anarquista, es decir, aquel que se define a sí mismo a partir de la especificidad literaria, yo soy escritor y desde la literatura decido intervenir en la política. Los anarquistas confiaban en el poder del arte para transmitir sus ideas. Además de la literatura, también contaron sus historias a través del cine, un medio que se hacía cada vez más masivo a principios del siglo XX. La Cecilia es una película que recrea la historia de una comuna anarquista del mismo nombre. Establecida en el sur de Brasil en 1890. Sus miembros fueron alrededor de 200 colonos que llegaron a América con la intención de fundar una nueva sociedad sin jerarquías. En la colonia se vivía según los principios libertarios de anti-autoritarismo y cooperación. El objetivo era que las relaciones sociales no estuvieran determinadas por el egoísmo ni por ningún tipo de dominación. Pero más allá de las buenas intenciones, los conflictos no tardaron en aparecer. El gran turco que he enfrentado yo. ¡Guarda que el gran turco no es solo tú! ¡Talba! ¡Guarda que el gran turco no es solo tú! ¡Guarda que el gran turco no es solo tú! ¡Guarda que el gran turco no es solo tú! ¡Guarda que el gran turco no es solo tú! ¡Guarda que el gran turco no es solo tú! teórico y crítico francés Jean-Louis Comoli. El director de ideología anarquista plasmó un retrato de las ilusiones, pero también de los contratiempos de aquellos que se animaron a vivir una utopía libertaria. En la Argentina se desarrolló una literatura anarquista que planteaba temas y personajes relacionados con esta corriente de pensamiento. Alberto Giraldo es el autor más destacado. En búsqueda de algunas respuestas sobre su obra, me encuentro ahora con Analia Rey. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ernesto? Analia, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Ella es una especialista en el tema y va a poder ayudarme. ¿Qué perfil tiene o cómo podría definirse la literatura anarquista? Muchas de las literaturas que uno puede considerar anarquista está inscrita en esa idea de mostrar cuáles eran los problemas que vivían los anarquistas, cuáles eran los problemas que vivían los obreros en particular. ¿Quiénes fueron los escritores anarquistas más destacados? Bueno, hubo varios escritores que se consideraron anarquistas y hubo muchos que fueron cambiando con el tiempo. Giraldo fue un escritor anarquista, no solamente por los temas que trabajaba, sino también porque él era un militante y eso lo convertía en una figura muy pública dentro del anarquismo. Básicamente escribía mucha poesía de temas muy variados, donde los personajes eran obreros, donde los personajes eran obreros que estaban sufriendo las condiciones de vida, las malas condiciones de vida. Muchas eran mujeres, mujeres que se dedican a la prostitución. Y después el gaucho, o sea, los gauchos son figuras muy, pero muy emblemáticas para Giraldo. ¿Describe infección, pero siempre desde una necesidad, un reclamo, una protesta social? Sí, absolutamente, absolutamente. Siempre como telón de fondo una problemática social, ¿no? Siempre como telón de fondo qué le pasaba a los trabajadores. Acá a la vuelta hay un bar, El Obrero, que justamente Giraldo escribió un diario, publicó un diario que se llamó El Obrero, antes de ser anarquista. Los personajes de Giraldo reflejan cómo era la vida de aquellos inmigrantes recién llegados de Europa. Habían atravesado el Atlántico en busca de un futuro mejor, pero al llegar a estas tierras se encontraron con la miseria y la explotación que sufría la clase trabajadora. Disculpa, ¿café tomás? Un café, sí. ¿Dos cafés puede ser? No sé. Los escritos estos, ¿quiénes los leían? ¿Llegaban al proletariado, los obreros leían estos escritos, estos autores que me venís contando? Sí, evidentemente una de las cosas que los anarquistas hacían y muy bien era difundir lo que ellos producían. Incluso siempre pienso que muchos de estos intelectuales que quieren ser escritores entran al anarquismo para hacerse conocidos también, porque el anarquismo les da como un mercado de lectores muy fieles y muy seguidores. No te olvides que es una época donde la cultura forma parte del ascenso social. Los inmigrantes tenían esta idea del ascenso social, cualquiera sea el escalón al que llegara. Y entonces consumían cultura porque formaba parte de esa idea. Y además había una gran identificación. Obviamente. Contame un poco más de Giraldo. Él siempre quiso ser un intelectual. Y pasó, me parece, por muchos lugares hasta que cayó en el anarquismo. ¿Cuáles fueron sus trabajos más importantes? Escribió muchísimo. Muchas obras de teatro. Mirá, yo te traje cosas que él escribió para que veas. Este es un libro que se llama Crónicas Argentinas, donde pasa revista a la realidad. Escribe un libro de poemas que se llamó Gestas, que se lo prologa Darío. Escribe muchas obras de teatro. Mirá, te traje algunas para que veas cómo se publicaban las obras de teatro en esa época. Escribió mucha ficción. Escribió muchas notas de coyuntura. Mucha poesía, mucha obra de teatro. Pero era un hombre que pensaba que el periodismo era un canal de divulgación muy importante. Y trabaja en muchos proyectos periodísticos, ¿no? Culturales y más generales, ¿no? O sea, él dirige la protesta. ¿Giraldo tiene que ver en el tema de la defensa de los derechos de autor? Mucho. Giraldo es uno de los primeros que organiza a los autores de teatro, a los dramaturgos. Y en realidad, los dramaturgos fueron los primeros escritores que se organizaron y se sindicalizaron. Y Giraldo tuvo mucho que ver en eso. Fue uno de los primeros intelectuales que representó a un grupo de obreros. O sea, lo eligieron en Villa Constitución para ser representante de un grupo delegado de los obreros de Villa Constitución. Y eso era una cosa imposible, no común en la época, ¿no? Porque había una disputa entre intelectuales y obreros, ¿no? Si el trabajo intelectual era un trabajo o no. Y sin embargo, él logró insertarse también en el mundo obrero y tener un lugar y ser muy respetado entre ellos. Giraldo era un escritor, ¿no? Y él se acerca al anarquismo ya siendo escritor. Y nunca abandona ese lugar de pertenencia que es el mundo de lo literario. La bohemia literaria, el campo literario. Giraldo es un escritor modernista, muy leído a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Y en torno a Giraldo se va a formar un conjunto importante de poetas anarquistas, de poetas libertarios, que a través de Giraldo van a tener una participación activa en el movimiento anarquista y en la redacción de la protesta, donde Giraldo durante un tiempo fue inclusive el director. Generalmente, el héroe de los relatos anarquistas es el militante, ¿no? Casi siempre o siempre alguien que pertenece a las clases populares suele ser un obrero. Y lo heroico del personaje se demuestra en la lucha, ¿no? Esa lucha no siempre es la lucha revolucionaria, es decir, que busca abolir un gobierno directamente, sino que puede ser la lucha dentro de una fábrica, por ejemplo, en protesta contra la represión policial, en el medio de una manifestación, también salvando compañeros, enfrentándose a la policía. Se alterna el texto de doctrina con el texto literario. ¿Por qué? Porque el movimiento anarquista entiende perfectamente que muchas veces la vía de acceso a la militancia, a la incorporación, a las sociedades de resistencia, a los círculos anarquistas, a los periódicos, es una lectura de orden literario. A veces aparece en el relato del viejo anarquista, del viejo memorialista, que cuenta sus memorias, bueno, fue el encuentro, dice, con una novela de Eugenio Sue o una novela de Emile Solá, que descubre algo, descubre un sentido, descubre una voluntad de lucha, descubre una rebeldía que estaba dormida y dice, se aviva o se activa en ese momento. Al pueblo no le han enseñado a comprender. Solo se ha procurado hasta hoy engañarle y embrutecerle para explotarle mejor. Fomentada la ignorancia general por medio de ridículas supersticiones, careciendo muchos trabajadores de personalidad, vieronse arrastrados a remedar torpemente las aficiones y gustos de las clases superiores. Hace falta hacer arte para el pueblo, para educarle, para instruirle, para inspirarle nobles sentimientos, para que comprenda la belleza y la ame y de ella se penetre, llevándola después al hogar y a la práctica de la vida. Hacia principios del siglo XX, las ideas que llegaron en los barcos se encontraron eco en los trabajadores explotados de la Argentina del 900. El anarquismo y su promesa de un nuevo orden social más justo prendieron con fuerza entre quienes sufrían día a día la pobreza y la marginalidad. De aquella época nos quedan los periódicos y la literatura, como únicos testigos de un momento en el que la utopía recorría las calles del país. Profesor, tengo una pregunta para hacerle. Sí, decime. ¿Realmente llegó a ser popular la organización de los trabajadores anarquistas antes del peronismo o siempre se mantuvo en un sector marginal? Mira, ninguna de las agrupaciones obreras tuvo la trascendencia y la masificación que tuvo el peronismo, a partir del 45 sobre todo. Pero en los primeros años del siglo XX, la agrupación que más representaba a los obreros era el anarquismo. Yo creo que en el anarquismo hay una idea de que no importa tanto si uno es obrero o no, sino que lo que importa efectivamente es que uno sea anarquista. Se tomaba al anarquismo y a la figura del anarquista especialmente no como una forma o un pensamiento político, sino en términos deshumanizados en muchos casos, como sectas religiosas, como monstruos, como lo contrario y lo amenazante de la civilización. ¿Y ahí qué estás escribiendo? ¿Qué dice? De cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad, de Kropotkin. Kropotkin. Y la idea, viste, de los afiches y eso es sacar el texto de adentro del libro para que tenga otros escenarios en los cuales cualquier persona puede encontrarse con un texto, con unas palabras, viste, con una idea. Y todas las facturas que ves acá tienen un significado. ¿Las tortas negras también? Las tortas negras nos desaparecían por el gorra. Ah, mirá. Ah, ven, por la croqueta, como decían vosotros, ¿no? La fora, digamos, se basa en la lucha y entonces la lucha tiene que estar día a día. O sea, llevar la organización a la calle y ponerla a vivir de nuevo. He dicho, pincel, ya hay tres trabajadores y estén de acuerdo con la fora. La fora nunca va a dejar existir. No estamos cada vez más, compañeros. La fora nunca va a dejar existir. La fora nunca va a dejar existir.